Tú habías dicho que un rasgo de personalidad tuyo es ser paz, pero por ejemplo no sé cómo te afecta eso de cara al resto del mundo, porque claramente tienes una sensibilidad a la hora de escribir de si no me mueve y no me emociona, no puedo trabajar y producir, pero no sé cómo te afecta eso de cara a la gente. Es que yo creo que la gente exagera mucho, exagera mucho en estar demasiado mirándose al interior, no de la manera esta del naturalista, sino de la manera de autojustificarse y autocomplaciente. Autocomplaciente en el dolor, por ejemplo, eso es una catástrofe en primer lugar para ti. La gente muchas veces con el dolor, grande, mediano y pequeño, se hace un nido, se mete ahí a vivir y se pasa ahí diciendo, ay pobrecita de mí, es que creyendo que el mundo le debe todo, porque pobrecita de mí he sufrido. Entonces eso es lo peor que se puede hacer con el dolor. Yo creo que la única cosa que podemos hacer buena con el dolor para que no nos destruya es aprender de ese dolor para entender el dolor de los demás. O sea que es justamente pisar ese dolor y salirte de ese nido y salirte hacia los otros. Entonces a mí me sorprende una y otra vez una cosa que les pasa a alguna gente que cuando he empezado yo a escribir, escribí antes del peligro de estar cuerda que hablo de las PAS, que son personas de alta sensibilidad, digámoslo por si hay gente que seguramente habrá gente que no lo sepa. También había escrito un artículo sobre esto y tal en el país, entonces empezaron a escribirme gente y algunos en las cartas me decían, ay ahora lo entiendo, todo lo que yo he sufrido en mi vida. Pues no. Primero, ser PAS, dicho por la propia psiquiatra que digamos que especificó esta condición, no es una enfermedad, es una característica, es una manera de ser directamente. Una forma de ser que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquier otra manera de ser. Entonces tienes... Pero claro, el problema es que hay mucha gente que está utilizando el ser PAS para ser un poco autoindulgente. Porque a mí me ha pasado de personas que me han dicho, es que yo, lo siento, no me digas esto porque soy PAS. Entonces, como eres PAS, no te puedes enfrentar al mundo como, pues yo también soy PAS. Exactamente, exactamente. Eso es lo que me refiero, justamente. No. Pues yo creo que soy PAS. Pues no, pues, posiblemente. No, no. PAS, personalmente, subnormal. Veo que os queréis mucho. PAS. Veo que os queréis mucho. Bueno, entonces, deja continuar a Rosandra. No, entonces, pero estoy de acuerdo contigo, Victoria, en el sentido, es lo que estaba diciendo. Sí, sí. Entonces, ser PAS, pues ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es decir, tienes una mucho mayor sensibilidad, que no es solo la sensibilidad de ahí, como que sensible soy ante el dolor de los animales, por ejemplo, que es verdad. O sea, sino también muchísimas más conexiones nerviosas que te hacen sentir, como por ejemplo, yo tengo todas las camisetas que llevo, suelo llevarlas con agujeros en la nuca, porque las etiquetas, de repente un día voy caminando y esa etiqueta no la soporto, no la soporto. Pero esa sensibilidad también, ¿no? Entonces, me pego, arranco, que es que otra cosa, ¿eh? Te compras una chaqueta, los botones se caen a los dos días, pero las etiquetas jamás. No, esas se quedan aferradas como un ex tóxico. Es que te viene un libro de los tuyos que has dejado difuntos, te viene aquí enganchado a algún lado, porque vamos, dice madre mía. Bueno, pues por ejemplo, las etiquetas, o de repente, además, como es una cuestión, es casi como las alergias, o sea, tú no eres igual de PAS todo el rato, no estás igual de sensible, tu sensibilidad sube y baja, porque es una cuestión también de conexiones neurológicas, es una condición neurológica, ¿no? Entonces, pues a veces también no soportas mucho la luz, otras veces no soportas mucho el ruido, o sea, que no es solo ser sensible, pero aparte de eso, también te da una capacidad, una sensibilidad enorme para sentir la vida en lo bueno, para experimentar de una manera mucho más global, o sea, que es que yo pago donde me dicen, puedes escoger entre ser PAS o no ser, pues yo pago por ser PAS, o sea, que nada de llorar, nada de llorar. PAS Premium, de hecho, hay una opción. PAS Premium. No, que es una... En plan que lo pagas. Bueno, ya, ya, joder, que no, que estabas... Bueno, déjame en PAS, que es que no te... No, de verdad que no te aguanto. Lo tengo que decir, de verdad, tú no sé si eres PAS, pero yo te hago daño así. Eso no me molesta, ¿ves? Independiente... No, pero es verdad que a mí, el problema que me da el tema de los... Yo me he metido... Yo te tengo que reconocer una cosa, yo he metido mucho con los PAS. Las PAS. Personas. Eso, no, los PAS, claro. Las PAS, pero no... Con este PAS que tú estás definiendo, sino con un PAS que yo creo que... Una PAS. Una PAS, perdón, que ha cristalizado un poco y que al final lo que ha conseguido es que haya mucha gente que creo que quiere sentirse especial y se autodiagnostica. Esto ocurre mucho. Sí, cuando en realidad es eso, que es como de una característica como ser introvertida. Exacto, sí, sí. Que es como, yo soy introvertida, por lo tanto, me enfrento al mundo de una manera... De una manera, exacto. La de, no voy a un sitio, a lo mejor, que haya mucha gente sola, porque sé que no voy a estar a gusto, pero es una cosa que, como que no hace falta llegar al sitio y decirle a la gente, soy introvertida, no me agobiéis, me encantaría, ¿eh? Claro, yo soy... Pues cada uno tiene su maleta de rarezas, que además, viva las rarezas, la normalidad no existe, lo normal es ser raro, ¿eh? O sea que, y entonces tú te montas tu vida con esa maleta de rarezas y puedes hacer una vida perfecta, pues, por ejemplo, yo tengo que hablar por teléfono, pues no me llama nadie por teléfono, ¿qué quieres que te diga? Ya está, ¿pasa algo? Pues no pasa nada. Sí, pero es que hablar por teléfono siempre da un poco de... ¿Verdad, de yo y yo? ¿Y lo de las notas? ¿Qué te parece lo de las notas de voz? Bueno, las odio, pero bueno, si no hay más remedio... Claro, porque puedes pararlas cuando quieras. Sí, sí, sí. Y no tienes que contestar. Y no tienes que contestar, claro, sí, sí. Perfecto. Pero lo del teléfono me parece tan... Luego, además, nunca me ha gustado, porque es tan... Jamás, o sea, cuando... Porque yo vengo de las épocas en donde te llamaban por teléfono y ni siquiera sabías quién te llamaba, ¿no? Es que no te quería sacar ese tema, pero digo, antes de que hubiera... Pues era... Pues cogías el teléfono y de repente era una de esas personas que se pasaba una hora hablando por teléfono y yo me quería morir. Porque es que nunca en la vida he entendido que a alguien le guste hablar una hora por teléfono. O sea, sin ver al otro, con esos silencios tan pesados. No sé, es que lo odio. O sea, ¿nunca has hablado estando, yo qué sé, muy enamorada con alguien de conversaciones que dices... De tres horas. Me tiro tres horas hablando con la persona. No, nunca me he sentido... Cómoda, ¿no? Nunca me he sentido cómoda ni... Bueno, enamorada, pues si llamas y de repente oyes la vocecita, pues dice... Ya, enseguida me entran los nervios. Me entraban los nervios. Porque ahora ya en eso te quiero decir. Pero me entraban los nervios y ya decía... Bueno, pues muy bien, pues nos vemos con la... Claro, yo digo... Decía lo de estar enamorada porque es el momento de más justificación de hablar de absolutamente nada con alguien. Pues no, no, no. Yo la verdad que disfruto mucho hablar por teléfono. Disfruto más de hablar por teléfono. Bueno, me abro más hablando por teléfono que hablando cara a cara. Me cuesta mucho. ¿Qué me dices? O sea, somos antítesis tú y yo. Sí. Fíjate. A ver, explícame cómo. Menos en lo de paz que en eso. Rosa, ya sabes que estamos ahí. No, pero sí, pues no. Pues me abro muchísimo. Y me pongo a dar vueltas por mi casa, no sé qué. Me fumo un cigarro, ya no fumo encima. Ya todo lo bueno, ya lo he perdido. Nunca has fumado. Eh, Vicky, que te escuchan tus padres. ¿Cómo vas a fumar? No, pero ya se lo confesé. Ah, vale. Pero sí que... No sé, me abro. Y en cambio, cara a cara me cuesta mucho la gente. Qué curioso. Bueno, yo... Sí, ¿no? Como el ser humano es tan diverso. Sí, total. Hay dos cosas que son dos axiomas que a mí me chiflan. A mí me encanta la gente. Alguien tiene que ser un verdadero pestiño para que no me interese, porque me gusta mucho la gente. Y hay dos axiomas que son verdaderos los dos. Uno, todos somos iguales, que es verdad. Y otro, todos somos distintos, que también es verdad. Entonces, a mí me encanta y me regocijo en eso, en la igualdad básica de todos nosotros, que es esa hermandad que puede reconocer a cualquiera. Y luego la diferencia, como esto. Las pequeñas diferencias, pero que son miradas tan distintas sobre el mundo, me parecen fascinantes. O sea, no entiendo cómo puedes ser capaz de hablar por teléfono y disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.